Famboleros, ¿cómo están? Sí, ya estamos de nuevo de regreso a la gloriosa casa de las Águilas de la América para la visita del Pachuca. Vamos a ver cómo nos va, si nos mean, si nos humillan como el San Luis o si las águilas dan ese paso de autoridad que necesitamos. Urge, Famboleros. Vamos a ver si le damos continuidad a este proceso de Solari o de plano ya nos vamos por otro, otro proyecto. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo ves el partidito? ¿Ganan los Tuzos? ¿Bailan a la América o ganan las Águilas? Los Tuzos. ¿Los Tuzos? ¿Cuánto crees que queden? Tres o no más. ¡Famboleros arranca en los 90 minutos! ¡El deporte más hermoso del mundo! Tenemos un Tuzo que viene con todo, con todo. Como les decía Famboleros, las Águilas están en la decimosexta posición, mientras que Pachuca arranca en la cuarta posición. Me parece que si ganan los Tuzos se ponen en segunda posición, solo por atrás del poderosísimo Puebla, que hace bastante frío en la cima de la ciudad camotera. Vamos a ver cómo les va a mis águilas. Famboleros, cabe resaltar que nuestras águilas están estrenando uniforme negro, no sé por qué, bastante elegante, pero no sé si nos quieran dar a entender que se nos viene el funeral de mi querido Solari o el funeral mío. Mi funeral, con tantos corajes que he estado haciendo con mis águilas, pero bastante elegante, así que ya saben, águilas, chile uno por favor. Cualquier pelota al área ya tiembla, Famboleros, se los juro, se los super juro. ¿Qué pasó muchachos? Mira el taja. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Cabrones! Se los dije, Famboleros, Romario Ibarra sacando los cracks que traen. ¡Vamos, aguas! ¡No, no, no! ¡Vamos, aguas, aguas, aguas! ¡No! Ya no quiero llorar con estos cabrones, me hacen pero temblar, pinches águilas. Viene Roger, venga, no, no, no hay ideas, carece el América de ideas. No hay un tipo que agarre la bola y Vidalgo está en la banca. Válgame, Dios. Válgame, señor Jesucristos. No entiendo por qué chingados. Vidalgo está en la banca, el mejor hombre en estos partidos, en la banca. No, 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 es de verdad. A veces sí no entiendo a Solari, sé que es un tipo bastante estudiado, bastante preparado, pero no es posible que a tu mejor hombre lo dejes en la banca. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puta madre! ¡Gol tras gol, tras gol, tras gol! ¡Qué peo que me piensan! Santa madre, ahorita vemos que pedo Oigan, cuánto desmadre arman estos dinosaurios, eh ¿Ves lo que causas? Pinche dinosaurio pendejo Neta, faundoleros, que no puedo creer que puta madre está pasando hoy No sé si le está entendiendo la cama, Solari, que es lo más probable Pero güeyes, la afición no tiene la culpa de eso, no mames Ahora solo, vives en el área Vale, fuera, revíntala cabrajo Uy, ya va a llorar Valder robó la pelota, aquí puede ser, Henry, gol ¡Es el gol! ¡Gol, carajolada! ¡Vamos Henry! ¡Muidadísimo! ¡Cuidado a Henry! ¡Fuego, venga, vamos América, venga! ¡Epa, letoso, vamos! Arriba la esperanza abuelita Chávez, solo, Chávez, el toque, acá está el gol de Pachuca ¡Gol! ¡No mames! Otro puto gol, 3-1, carajo ¿Qué está pasando? ¡Chungada madre, güey! Pero estoy pensando seriamente en seguir viniendo Cada que vengo bailan y humillan y les avientan una mierda a mis águilas Pero bueno, así es esto Este barco no nos bajamos, americanista en las buenas, en las malas, en las peores Entonces seguimos aquí como cada 15 días Va a haber una llamada de atención bastante fuerte por el patrón Por el patrón y a ver, a ver si no empiezan a rodar cabezas esta semana, famboleros Y bueno, famboleros, ya se la saben, si quieren venir a ver perder a su equipo No duden en contactar a nuestros carnales de Soccer ID Aquí les voy a dejar todas sus redes sociales Donde los pueden encontrar Instagram, Facebook, Twitter Todas las redes sociales de nuestros queridos hermanos de Soccer ID La mejor experiencia en los mejores palcos Los mejores lugares seguros Totalmente otro pedo Tienes tu chelita, tienes tu refresco, tus snacks, no sé qué, bla, bla Otro pedo, otro pedo de atención Gracias amigos